Gracias chicos, como les digo en la clase anterior pues nos estuvo fallando mucho la tecnología, se comprende, a varios vi que estaban en la sala de espera luego de verlos en clase, Christopher empezó la clase pero ya no estuvo al final, entonces me hacen un gran favor, me van a enviar la prueba corta a mi correo el día de hoy, porque esa prueba es para el día de hoy, no día viernes, no cuando me envíen las tareas, no chicos, el día de hoy, por favor, este si no me lo envían el día de hoy, se les van, este, vamos a iniciar con nuestra clase, hoy, ahorita vemos menos pero me imagino que es por el mismo problema de la luz y Zoom, verdad, vamos a abrir nuestro libro en la página 168 de Medio Social, el día de hoy tenemos actividades para aprender de los temas que pues hasta el momento hemos visto, recordemos chicos estar pendientes, solo les quiero recordar o hacer una aclaración, fíjense que, este, en el programa va la, el calendario de pruebas cortas para que ustedes estén pendientes, iniciar nuestra actividad, páginas 168 y 169 escriben la fecha del día de hoy, por favor chicos, 168 y dice así, actividades, marca con un chequecito las frases que tengan relación con la vida democrática, bueno en este ejercicio me va a apoyar en Valentina, Ceci y Samaria, primero Samaria, tomar en cuenta las opiniones de los demás, es tener una vida democrática, chequecito o no? Bueno Samaria nos comentó en la clase anterior que está teniendo problemas, me imagino que sigue igual, Ceci, tomar en cuenta las opiniones de los demás es tener una vida democrática, democrática, ¿sí o no? Yo creo que sí. Sí, muy bien, un chequecito, estaba insegura Ceci, un chequecito. Bueno, lo vamos a hacer, el que quiera responder, responde porque, este, no, yo pregunto y pues no me responden, pueda que tengan fallas, ¿verdad? ¿Asistir a un centro educativo diariamente? ¿Sí o no chicos? No, Miss. No, muy bien. ¿Viajar al extranjero es tener una vida democrática? No. No, Miss. ¿Dialogar en familia para resolver problemas comunes es una vida democrática? Sí. Sí, muy bien, entonces, chequecito. ¿Ejercer el voto es tener una vida democrática? Sí, Miss. Muy bien, chequecito. Sí, Miss. ¿Afiliarse a un partido político es tener una vida democrática? Sí. Sí, muy bien. ¿Respetar la decisión de la mayoría, vida democrática? Sí. Sí, muy bien. ¿Así? ¿Postularse como candidato es tener una vida democrática? Sí. Sí, muy bien. ¿Mostrarse indiferente ante los problemas del colegio es tener una vida democrática? No. No, muy bien. ¿Participar y opinar en clase es tener una vida democrática? Sí, Miss. Excelente. Ahora Pablo me va a ayudar. Dice así. Sí. No. Escribe las leyes que promoverías para cada situación si fueras diputado del Congreso de la República. Recordemos que yo en los temas anteriores les he dicho que los diputados son los encargados de establecer y de aceptar o no las leyes de nuestro país. Entonces, si Pablo fuera parte del Congreso, si fueras diputado de nuestro Congreso, ¿qué leyes promoverías de acuerdo a los siguientes problemas? Problema 1. En los municipios alejados de la capital no hay médicos que atiendan los centros de salud. Si tú fueras diputado, ¿qué leyes promoverías para este problema, Pablo? ¿Qué leyes promoverías para este problema? Por favor. A ver, a ver, a ver. Solidaridad. Dime, Pablo, no te escuché mucho. Solidaridad. Solidaridad. Bueno, el valor de solidaridad, pero ¿cómo? ¿Alguien que quiera apoyar a Pablo? Si ustedes esperan para los ingresos Dime Andrea Que algunos Que le dieran a algunos doctores O voluntarios Para ir O voluntarios También Para ir a A que hagan Tal vez un hospital Y que ahí Vayan algunos doctores Muy bien Andrea Entonces vamos a A ver como redactamos esta idea Que tú dices Entonces vamos a escribir Impulsar 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 ¿Qué es? Mira, el que están haciendo Es que el internet me está fallando mucho ¿Quién habló chicos? Yo mi Zayni Dime Zayni Mi disculpe ¿Qué están haciendo? Es que el internet me está fallando Medio social Página 168 Vamos por el segundo ejercicio El primero lo puedes hacer tú Ahorita vamos respondiendo El primer problema Gracias Bueno Zayni Impulsar ¿Dónde me quedé Andrea? Perdona Impulsar Impulsar Un programa Impulsar Un programa Que ven Me está fallando La señal Yo no la Yo casi no la escucho Usted Solo la miro Que está hablando Bueno Ale Entonces no tengan pena Para los que les esté fallando Hacen las páginas 168 y 169 Igual la clase Va a ser subida A YouTube No tengan pena ¿Oyeron? Es un problema Que yo me estoy dando cuenta Está sucediendo ¿Quién me puede repetir? ¿Dónde vamos? Para redactar la idea Que nos dio Andrea Un programa Programa que beneficie Gracias Un programa que beneficie La salud La salud de los habitantes De esa comunidad Impulsar un programa Que beneficie La salud De los habitantes De esa comunidad Y otorgar Y otorgar Y otorgar Ayuda familiar A los doctores Que participen Eso chicos Ahorita explicando Eso sería muy Muy bonito Recordemos que todo ser Humano Pues requiere de motivación Por ejemplo Samaria ¿Cómo te sientes tú Cuando yo te digo Felicitaciones Samaria Muy buen trabajo ¿Cómo te sientes? Pues feliz Exactamente Al igual yo Cuando dice Mis que buena maestra Tengo yo Uno se siente contento Porque requiere de motivación Entonces sería Por los doctores Porque bueno Van a tener beneficios Como familia Van a tener Si usted Fuera doctor Por ejemplo Pablo Fuera doctor Bueno Como Diputada del congreso Yo voy a impulsar Un programa Que beneficie La salud De los Habitantes De esa comunidad Pablo Si tú eres doctor Yo te Este Puedo Ayudar ¿De qué manera? Para que no te separes Con tu familia Te vamos a dar un techo En Santa Rosa Por decir un departamento En Santa Rosa Este Para que puedas tener Los beneficios Que tu familia requiere Y tú con ello Ayudar En un hospital Que no tiene muchos doctores Entonces ahí estoy Promoviendo E impulsando La colaboración De otros médicos Para el beneficio De los ciudadanos Sí Sí Dime Sasi Me quedé en doctores Y ya no No te entendí mucho Se entrecortó Este Si tienes duda Sobre lo que estamos haciendo Me escribes un mensajito ¿Sí? Sí Dice que se quedó en doctores Y que ya no escuchó Bueno Después Lo que pasa Chicos Que no nos podemos Estar atrasando Y atrasando Entonces como les digo Pueden Ver el video No va a haber Ningún problema ¿Oyeron? Siguiente Siguiente Dificultad Que se presentaría Vamos a ver Quien quiere ser Un diputado Para promover Una ley Muchas carreteras Están en mal estado Si ustedes fueran Parte del congreso ¿Qué ley Promovería Para este problema? Muchas carreteras Están en mal estado Mis que tal vez Hubiera un seguro Médico Que respalde A los Si se accidentan En las carreteras Ah Pero Ale Antes de eso Antes de De un seguro médico Por accidentes En carreteras Sería promover El cuidado Y Y Comover Las calles ¿Verdad? Porque Vamos a evitar Ese seguro médico Si las calles Están en buen estado ¿Qué ley Promoveríamos Para que las calles Estén en buen estado? Ministerio de Cultura Mis Perdón Valentina Ministerio de Cultura Muy bien Ellos Son los encargados Son los encargados Excelente Pero si tú Fueras parte del congreso ¿Qué ley Promoverías? Recordemos que Bueno Tal vez ustedes No No tienen conocimiento De Pero todas las personas Que tienen vehículos Deben pagar un impuesto Cada año Cada año Y este impuesto Sobre los vehículos Se debe Porque Pues Supuestamente A través de esos fondos Se componen Este Van Dan mantenimiento A las calles Pero no lo están usando Para ello Los encargados También podrían ser Los de la municipalidad Por ejemplo Acá Sería Misco Yo estoy en el municipio De Misco Entonces serían ellos Los encargados Y la ley Que promoveríamos Sería Vamos a ver Muchas carreteras Están en mal estado Declarar Sería declarar Con urgencia Un mantenimiento Esa sería Escriba Declarar Con urgencia El mantenimiento Declarar Con urgencia Misco Si Eso es urgente Chicos Declarar Con urgencia Como dice Ale Hay hasta accidentes Por Por el mal estado De las De las carreteras Entonces Declarar Con urgencia Para evitar esto ¿Verdad? Declarar Con urgencia El mantenimiento De las carreteras Con doble R Carreteras Y realizar Una construcción Donde no las hay Recordemos Chicos Que yo les He dicho De que hay Muchos Muchos Comunidades Lejanas De acá Que no Tienen Carreteras Entonces También es Necesidad ¿Verdad? ¿Una construcción? ¿Dónde no las hay? De las carreteras De las carreteras De las carreteras Y realizar Una construcción Donde no las hay Gracias Ale Sofía 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 Tampoco está Sofía Mi Sofía Si estás Lo que tiene Pagado Su Profe Gracias Gracias Ceci Ya Solo Sofía Y Christopher Hacen falta Bueno Siguiente Problema Vamos a ver En los municipios Los niños y las niñas Sufren por desnutrición ¿Qué Ley Promoverían Ustedes Si fueran Parte del Comité Dar comida Mis Dar comida Pero Ale Todos los días Tú irías a dar comida ¿Cómo harías? ¿Cómo promoveríamos Esa ley? Oye Mejor llevar dinero Mis Crear un programa Crear un Un programa Muy bien Entonces Vamos Crear un programa Crear un programa De apoyo Y donación De apoyo Y donación De víveres Con V Sin denay Crear un programa De apoyo Y donación De víveres Con V Tildenay Y Y bonos Coloquemos y bonos Como decía Le dar dinero Serían bonos De vez en cuando ¿Verdad? No siempre Porque pues Muchas veces Las personas Se atienen A ello ¿Verdad? Entonces también Vamos a Malacostumbrar Y bonos Siguiente ejercicio Imagina que en tu clase Organizan una excursión Y que entre todos Y todas Decidirán A dónde ir Explica Cómo pueden elegir El lugar De manera Democrática A ver Se recuerdan Cuando Este Se celebra Por ejemplo El día del niño El día del cariño Y decimos Y decimos Vamos a ver Qué quieren comer ¿Cómo lo hacemos? Votos Excelente Con votos Mis Describan De esa manera Su respuesta Pueden escribir Por medio De votos Y la mayoría Es el ganador Podrían escribirlo De esa manera ¿Cómo lo hacemos? Lo importante en este tema, chicos, es cuando uno da a conocer su opinión, ¿verdad? Entonces la democracia es eso, permitir que todos participemos. Eso es democracia. Pasamos al siguiente ejercicio. Marca las situaciones en las cuales creas que deben participar las ciudadanas y los ciudadanos de un país de manera responsable y obligatoria. Entonces lo vamos a leer. La situación, esta es la opción de participar o no participar, ustedes me dicen, oyeron. Reunirse para discutir sobre la seguridad del barrio. Participar o no participar, chicos. Participar mismo. Muy bien, participar. Entonces allí en esa casilla de participar, la X. O chequecito, como ustedes quieran, ¿verdad? Siguiente situación. ¿Modificar directamente los contenidos de la Constitución en cualquier momento? ¿Qué creen? Recordemos cuando vimos la Constitución que solamente ha sufrido un cambio, pero esto, y hace muchos, muchos años atrás, esto no se puede hacer porque es un libro donde rige las leyes, derechos, obligaciones de nosotros los ciudadanos. Entonces, no debemos participar. Muy bien, Adrián, no participar. Esto ni los... Sí, la primera es participar, ¿verdad? Sí, Ale, participar, así es. Así es. Recordemos que esto ni el presidente ni los diputados pueden hacerlo, ¿ya? Siguiente. ¿Quiere una marcha de protesta por la falta de empleo? ¿Participar o no participar? ¿Me deben ingresar a trabajar aquí inmediatamente. ¿No participar? ¿Qué tal, hijas? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué creen ustedes? A la pausa. No participar. Bueno, fíjense que esto, estos, pues ustedes deciden no participar, está bien, pero las personas que lo hacen es porque quieren hacer oír su inconformidad. Conformidad ante esta situación, entonces, no están liberando los derechos de nadie, ni están provocando problemas a nadie. Entonces, eso ya es ustedes quisieran participar o no participar, ¿verdad? Negarle a otra persona el derecho a unirse a un grupo religioso, cultural o detentivo. Hace tanta ley. ¿Qué creen ustedes? No participar en ellos. Sí, y si no quieren, no. ¿Y qué opone que quiere participar? Hoy nos está fallando un poco. Hasta ahorita me está empezando que de repente me aparece la foto y de repente no. Ha de ser los problemas que se están dando, ¿verdad? Recordemos, ayer, no sé, ahí con ustedes, pero acá yo vi un mundo muy fuerte. Ha de ser por la ayuda. Dice aquí un mundo, todo el de yo y yo. Pero muy fuerte. Sí, usted trabaja todo. ¿Verdad que sí? Sí, yo he visto los problemas que ustedes de repente miran a Samaria y cuando ya veo que están hasta la espera. Mira, entonces es Zoom o, por ejemplo, es el internet, ¿verdad? Número 10. Imagina que en tu colegio se organiza una campaña para promover el respeto a las personas, sin importar hernia, clase y sexo. Dibuja un panfleto que incluya el nombre de la campaña. Vamos a cambiar ese nombre, esa palabra, por una valla, una valla publicitaria que incluya el nombre de la campaña y tres valores que promuevan el respeto. Recordemos que civismo iba agarrado de cuatro valores. Al igual que respeto, ¿qué valores ustedes le asimilan a este? Repitiendo, dibuja, vamos a realizar una valla publicitaria que incluya el nombre de la campaña, tres valores que promuevan el respeto. ¿Cuál sería? Tolerancia, promueve el respeto. Sí, mi tolerancia estaría bien. Sí, mi tolerancia. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Qué otro valor? Soledancia. Solidaridad. Ah, también, muy bien, solidaridad. Y humildad. Humildad, excelente. Entonces, esos tres valores. ¿Qué nombre le pondríamos en la campaña? Cada quien decide, por favor, haciendo este ejercicio. Por aparte, cada quien tiene ideas diferentes, ¿verdad? Entonces, un nombre de la campaña y tres valores que promuevan el respeto. Misa, ¿esto también lo tenemos que hacer en carta o se puede hacer en molde? Bueno, este sí lo puedes hacer en molde, Andrea. Este ejercicio sí es válido hacerlo en molde. ¿Qué tengo que hacer en mí? Tienes que hacer el ejercicio 10. Tienes, dibuja una valla publicitaria que incluya el nombre de la campaña y tres valores que promuevan el respeto. Mencionamos acá con tus compañeros que podría ser tolerancia, humildad. ¿Qué otro valor mencionaron, chicos? Solidaridad. Solidaridad, cuando eres solidario con alguien. También puede ser tolerancia. Sí, tolerancia mencionamos, Pablito. Tolerancia, humildad y solidaridad. Pablito, este ejercicio lo puedes hacer en tu cuaderno, por favor. Dibuja una valla publicitaria donde promuevas una campaña, escribe el nombre que le darías a esa campaña. Un mensaje que incite a las personas a participar y tres valores que promuevan el respeto. Miren, algo para que no hagas de hoja, pero miren, es en formación o en social. En social es, Pablito lindo. ¡Adiós! 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 Bien. Ya terminaste el ejercicio, ¿ya estoy? ¿No te escuché? ¿Qué significa? Bueno, puedes enviarme un mensajito, Yesred, porque no te escuché. Sophie Hill no puede escuchar tampoco. Bueno, problemas que hoy nos está dando mucha batalla la tecnología, Sophie. Pero puedes ver la clase que yo voy a estar subiendo. Vieron, no tengan pena. Mir, ¿qué es una malla? ¿Qué? No. Rebeca, ¿me puedes repetir, por favor? Ella dice que es una valla. Una valla. Ay, gracias, Andrea. Una valla es un cartel grande que tú encuentras cuando vas de paseo o cuando vas a hacer algún mandado. Y, por ejemplo, donde está la M, tú te imaginas que es McDonald's. Esa es una valla. El pollo campero está, por ejemplo, la del gallo más gallo. ¿Qué ven ustedes? Un gallo así fuerte, ¿verdad? Donde están promoviendo esa tienda. Entonces, esa es una valla. Una manta grande donde promuevan algún producto o alguna tienda. De nada. Gracias, Andrea. No escucha tampoco, Samaria. Alejandra dice que la pantalla se puso en negro. Bueno, chicas. Entonces, no tengan pena. El video será subido a YouTube. Para que ustedes puedan realizar estas páginas. O las pueden hacer solitas. Y si tienen alguna duda, también apoyarse por el video que será subido. Muy bien, Andrea. ¿Qué nombre le pusiste, Andrea? Le puse respetando juntos a las personas. Respetando juntos, muy bien. Respetando juntos a las personas. Excelente, Andrea. Terminó tiempo. Faltan, vamos a ver. Faltan cinco minutos para que termine nuestra clase. Samaria nuevamente está en la sala de espera. La vamos a dejar entrar a nuestra clase. Está sufriendo Samaria hoy con la señal. Samaria, Samaria. Se nos va Samaria por ratos. Me está sacando mis... No tengas pena. Trabaja estas dos páginas. Tuvieras duda, puedes ver el video. ¿Qué? Vamos a ir finalizando nuestra clase, chicos. Visto, ahorita termino. Muy bien, Samaria. No tengas pena. Les decía, estas actividades para aprender eran de los temas que vimos anteriormente. Vamos a ver, ya es real. Muy bien. Gracias, Díaz, real. Estas páginas fue de los temas que anteriormente vimos de democracia. Entonces, ustedes ahorita se pusieron en el papel de, si fuera diputado, qué ley promovería para los problemas que nos dieron o nos plantearon acá en las páginas. Vamos a ir finalizando. No sé si tienen alguna duda al respecto, chicos. ¡Ay, qué bonito, Samaria! ¡Qué bonito! Vean, en corazones lo representó Samaria cada valor. Muy bien, Samaria. Bueno, chicos, tuvieran alguna duda, por favor, me pueden levantar la mano. ¿Ninguna duda? Sí. ¿Andrea? De los valores de solidaridad, humildad, ¿y cuál era el otro, Miss? Tolerancia. Tolerancia. Gracias, Samaria. ¿Ya, Miss? Muy bien, Valentina. Vamos a ver el ejercicio. Sí. Muy bien, hasta bandera dibujó Valentina. ¡Qué bonito! Muy bien, chicos, vamos a finalizar nuestra clase para prepararnos para nuestro último periodo que es lengua maya, ¿oyeron? Como les digo, si tuvieron alguna falla, no tengan pena, hacen estas páginas. Si tienen alguna duda, pueden consultarme por medio de correo o ver el video de la clase en YouTube. Muchas gracias, Sebas. Solo le das un poquito de color y allí quedamos. ¿Oye, chicos? Vamos a finalizar nuestra clase. En un minuto nos conectamos lengua maya. Adiós, Miss, Ángel. Adiós, Miss. Adiós, Miss.